En cualquier caso, estas son muy rápidas solo para indicar que el sonido es una simple vibración mecánica que se produce en el aire. Su comportamiento es similar al de las olas en la superficie de un mar, solo que en el caso de las superficies son dos dimensiones. Este es Marco Vitruvio Polión, ya lo presentamos aquí años atrás, un romano al que se le atribuye la primera formulación de esta teoría, que el sonido en el aire se propaga exactamente igual y es correcta, que en el agua, la superficie del agua, solo que en el agua es en dos dimensiones y ahora es en tres. Bueno, esto simplemente ilustraba lo de las ondas, estas las usamos en los cursos cuando estuve aquí, sube cuatro años, me lo pasé muy bien. Y parece que la gente también están contentos y todos los años pues venimos y hacemos tres o cuatro conferencias. Aquí hay una cosa curiosa, esta es la ballena, que no sé si la dejaremos en el tintero, ya lo veremos, pero si no, el año que viene habrá una. Pero aquí hay una criatura, que se llama una mixina, que está aquí porque es muy antigua, tiene como los cientos, esta estructura que voy a citar, tiene más de 200 millones de años, se llama la línea lateral. El oído y el tacto actual derivan, evolutivamente hablando, cirogenéticamente hablando, de un órgano sensorial que tienen todavía algunos peces, por ejemplo ellos, las mixinas, que no es la audición exactamente, es una especie de órgano eléctrico que les recorre la espalda, línea media se llama o línea lateral, y detecta, pues claro, las variaciones de presión del agua. A partir de esta estructura, hace mucho tiempo, pues con un tiempo divergieron los órganos auditivos, los vertebrados, también el tacto y algunas especies siguieron conservando también la línea lateral. Esta es una especie viva que todavía lo consiga. Gracias por ver el video.